La visita esta mañana a esta comarca natural de Bavia, en el norte de León, lindera ya con Asturias, es en primer lugar el cumplimiento de un compromiso que, desgraciadamente para mí, se había tenido que retrasar en varias oportunidades. Es también la ocasión, sin duda alguna, de disfrutar, como vamos a disfrutar, de la extraordinaria belleza, de la riqueza medioambiental y paisajística de esta hermosa comarca conocida en todo el mundo. También de haber podido comprobar, sin que nadie me lo explique, la tristísima situación en la que se encuentra uno de los grandes embalses de León y de la comunidad. La verdad es que el embalse de Luna, que es una magnífica manifestación de cuánto significa para nosotros el agua y sus usos, presenta un lamentable estado que pone de relieve la gravedad y también la gran duración que la sequía viene teniendo, incluso en estas zonas norteñas, que en invierno nos han venido tradicionalmente ofreciendo nevadas, que hasta la primavera aseguraban esas reservas de agua que posteriormente se acumulaban en los pantanos. Nos vamos a esperar que cuando ya nos acerquemos un poco más nítidamente hacia el invierno, a finales de este mes de octubre y sobre todo a noviembre, pues esta situación pueda variar, porque la situación expresa la gravedad clara del momento. Pero sobre todo la visita hoy a Bavia, a los dos municipios, a Cabrillanes y a San Emiliano, lo que me va a permitir, además de conocer, además de escuchar, voy a tener la suerte de compartir, pues esta mañana con los alcaldes, también se van a acercar, porque estamos en un espacio natural que comparte Bavia con Luna, los alcaldes de Barrios y de Sena, he saludado ya a alguno de ellos, reiterarles el compromiso de la comunidad, el compromiso de la Junta con el extenso, con el amplio medio rural de Castilla y León, y por supuesto con todos los elementos que contribuyen a dinamizar económicamente, a dar oportunidades en definitiva de actividades humanas, también del mantenimiento de la población y por supuesto también, porque vamos a hablar de servicios públicos, de la calidad de vida que merecen los ciudadanos del medio rural de la comunidad. Una prueba de esa dinamización, fundamentalmente desde la apuesta por los riquísimos valores medioambientales de esta zona, lo constituyen precisamente las tres infraestructuras que a lo largo de esta mañana vamos a visitar. Estamos aquí en Río Lago de Bavia, en este magnífico y deslumbrante Palacio de los Quiñones, hoy convertido en casa del Parque Natural de Bavia y Luna. Visitaremos después en Salemiriano un nuevo centro cultural que también con la colaboración entre administraciones se ha puesto en marcha, se pone en marcha ahora y que entre otros usos va a ser un centro de interpretación de dos razas autóctonas que tienen una importante presencia aquí. El mastín leonés es de bronce y por lo tanto no hay ningún riesgo y también el caballo hispano-bretón que tiene precisamente en San Emiliano todos los años un certamen y un concurso nacional. Y finalizaremos la visita desde una ataraya que nos va a permitir contemplar la maravilla y la riqueza del valle de San Emiliano y también algunos de los cumbres más señeras como colofón, vuelvo a decir, de la visita de esta mañana. Yo quisiera señalarles a ustedes que hoy San Emiliano y Cabriñanes son dos municipios, municipios rurales, pequeños municipios en cuanto al número de sus habitantes que para el presidente de la comunidad son extraordinariamente representativos de la mayor parte de los pequeños municipios de nuestra comunidad. Figuran entre los casi 2.000 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes en Castilla y León. En ellos además hay una dispersión de población porque tienen muchas pequeñas entidades locales menores. Más de 1.200 de ellos se sitúan en zonas de red natura y en particular dentro de los espacios naturales, de los 28 espacios naturales declarados en la propia comunidad. Hay 122 de esos municipios que albergan conjuntos históricos como es el caso de este de Río Lago. Por lo tanto hay muchas características que les hacen especiales. Pues bien, en relación con esos municipios, con las limitaciones de toda acción de gobierno y con la enorme dimensión que tiene el caso concreto de Castilla y León, la Junta de Castilla y León está desplegando fundamentalmente tres tipos de actuaciones. Hay unas actuaciones de impulso de esa dinamización económica basada en los recursos endógenos. Qué duda cabe que esa riqueza no debe ser simplemente un patrimonio a conservar, también un patrimonio a conservar, pero yo creo que su puesta en valor es fundamental y aquí lo estamos viendo y aquí lo vamos a ver. Y yo creo que esas actividades vinculadas al turismo, vinculadas a la gastronomía, vinculadas al ejercicio del aire libre, yo creo que son fundamentales. Esto es importante y por eso nosotros estamos poniendo en valor estos espacios naturales. La Casa del Parque pretende ser precisamente la puerta de entrada a todo lo que representa este gran parque natural de Bavia y de Luna. En segundo lugar, estamos esforzándonos también por asegurar a los ciudadanos de estos espacios y de estos territorios los servicios públicos fundamentales. Aquí sería necesario recordar lo que en los últimos años hemos hecho en materia sanitaria. Se cumplen ahora cuatro años de la puesta en servicio del centro de salud de Bavia en San Emiliano. Yo quiero desde aquí dirigir un saludo respetuoso a quienes son los verdaderos protagonistas de ese esfuerzo, que son los profesionales, ese equipo de tres médicos y de tres enfermeros, que cubren además creo que hasta nueve consultorios locales en el territorio. Y quiero también subrayar que en virtud de la colaboración entre administraciones ha sido posible dotarle creo que recientemente de un helipuerto que también garantiza la llegada hasta aquí de un elemento asistencial de primera magnitud. Estamos hablando de la asistencia a algo más de mil personas, mil tarjetas sanitarias. Yo creo que en la sanidad esa fue una inversión que tardó tiempo en llegar, pero que es bien llegada. En segundo lugar, en materia educativa, acabamos de pasar por Huergas, que es yo creo el lugar en el que se encuentra el centro rural agrupado, donde 33 niños, afortunadamente ese es el futuro y esa es la riqueza, están siendo atendidos por ocho profesores también, a ellos quiero dirigirles mi saludo y mi respeto. Y una pedagoga es un colegio en el que hace ya años se ha incorporado la enseñanza bilingüe o que cuenta con servicios como el comedor y el transporte. Estamos hablando también de, en Cabrillanes, el CEAS que atiende desde el punto de vista de los servicios sociales al conjunto de la población y de forma particular se me han dado también los datos de las personas que son atendidas una vez reconocida su grado de dependencia, en algunos casos ya con atención de teleasistencia. Y en cuarto lugar, estamos hablando también de una zona donde se implantó, y eso se debe también a un leonés, el servicio de transporte a la demanda y donde tenemos 17 rutas que atienden hasta 34 localidades de la zona. Ese sería el capítulo de los servicios públicos que fundamentalmente son la responsabilidad máxima de la Junta de Castilla y León. Y finalmente el tercero de los capítulos es el del apoyo a las infraestructuras necesarias, a la mejora de las infraestructuras. Y aquí sí que necesito tirar un poquito de chuleta. Infraestructuras de comunicación, como la actuación que se está llevando a cabo, no ha finalizado, es una inversión yo creo que muy querida por la zona, en la carretera CL626, donde se está realizando en este año 2017 una inversión de 1,6 millones de euros, es la llamada carretera del pantano para la renovación del firme y para la mejora de la seguridad. En este capítulo de comunicaciones, y aprovechando que tengo aquí al consejero de Fomento, que le tiene una especial predilección a esta zona norte de la provincia de León, hoy puedo anunciar dos previsiones de la consejería para este año próximo 2018. Dos actuaciones singulares. Por una parte, el asfaltado del Alto de la Farrapona, entre Torres Tío, he saludado por ahí al alcalde Pedanio y Lagos de Saliencia, con una inversión prevista de 400.000 euros, y también la mejora de la recepción de la televisión, especialmente de la televisión autonómica, con un importe aproximado de 130.000 euros. Hay una inversión agraria importante que se está realizando, también he podido saludar, creo que al alcalde Pedanio de Majúa, ya se ha adjudicado el contrato para la ejecución de los caminos, de la concentración parcelaria de Majúa, por un importe de más de 650.000 euros. En materia de patrimonio, también he saludado por aquí al alcalde de Torre de Bavia, la iglesia de Torre de Bavia, que es sin duda alguna un emblema del patrimonio y de la cultura de Bavia, y a principios del año 2018 estarán finalizadas ya las obras de reparación de la iglesia, que van a suponer una inversión superior a los 200.000 euros, y desde el punto de vista de otras instalaciones deportivas, también para los jóvenes y también para el turismo, se ha concedido recientemente por parte de la Consejería de la Presidencia una subvención de 100.000 euros para dotar a San Emiliano de una piscina. Junto a estas infraestructuras están, como yo les explicaba, y con esto ya finalizo mi intervención, las más directamente relacionadas con la puesta en valor del patrimonio, el riquísimo patrimonio medioambiental que acumula Bavia. Estamos en la casa del parque, el parque, saben ustedes, que se declaró por ley en el año 2015, estamos hablando de una superficie de unos 58.000 hectáreas, unos valores ecológicos, medioambientales, una riqueza, una biodiversidad espléndida, unos paisajes, unas referencias. Bueno, este parque necesitaba también una casa de estas características, y yo creo que fue una espléndida idea la recuperación de este emblema del patrimonio de Bavia, que es el antiguo palacio de los Quiñones de Río Lago. Ustedes recordarán que aquello supuso una inversión superior a 1,5 millones de euros, con la colaboración de determinadas administraciones e entidades, y lo más importante, esto se gestiona, se está gestionando estos años por la Fundación del Patrimonio Natural, dedica a ello unos recursos importantes, estamos hablando de 80.000 euros anuales, y desde su puesta en marcha ha tenido ya 26.000 visitantes. Y de aquí, como les indico, iremos también a una nueva infraestructura, que es ese centro de la parada de Bavia, que se ha ejecutado precisamente en los locales, en el edificio que hasta el año 2013 ocupaba el Centro de Salud de San Emiliano, y que a partir de este momento alberga un centro de interpretación tanto del Mastín Leones como del Caballo Hispano-Bretón, también un punto de información turística, y un centro relacionado con la práctica segura de bicicleta de montaña, en armonía con otras actividades al aire libre. También la Junta de Castilla y León ha tenido la extraordinaria oportunidad de colaborar en la puesta en marcha de ese centro, de la misma manera que la Junta, a través de su Consejería de Agricultura, y en relación a algo que ya cité al comienzo de mi intervención, apoyó al Ayuntamiento de San Emiliano en la mejora de las instalaciones del recinto de ese concurso, exposición del Caballo Hispano-Bretón, que celebró, creo que su 28ª edición el pasado mes de septiembre, el pasado mes de agosto, y que desgraciadamente no pude tener presencia para conocerlo en otra ocasión. Bueno, este es un resumen, yo creo que muy pormenorizado, de los datos que hoy he podido traer aquí, y que lo que quieren representar, y con esto ya finalizo, es de verdad, desde la distancia, recordaba el compañero en el Parlamento Autonómico y persona extraordinariamente vinculada a la comarca de Bavia, Tino Rodríguez, que es la primera visita que un presidente de la comunidad autónoma hace a esta comarca, yo quiero decir que desde la distancia, desde muchas ocasiones, pues, ese incluso error, que significa el no aproximarse más a estas realidades, que también forma parte de una comunidad tan intensa, tan diversa y tan apasionante, sí que estamos, como no, pendientes de las necesidades de las amplias zonas rurales de Castilla y León, de las zonas periféricas y de comarcas naturales tan definidas como estas. El conjunto de actuaciones a las que he hecho referencia quieren ser la mejor muestra de ello, pero hoy la mejor muestra de esa cercanía y de ese profundo afecto es simplemente mi presencia y el saludo cordial que voy a tener la oportunidad de dar a todas las personas que hacen de Bavia una realidad viva y no simplemente un magnífico patrimonio medioambiental. Gracias. Gracias.